Guamuchil, Sinaloa, el hogar del señor Jorge Luis Angulo Camacho se vistió de fiesta durante la celebración de su aniversario de vida. Quienes le demostraron su amor incondicional al festejado y lo complacieron por ser su cumpleaños número 63 fueron su esposa Ofelia Rendón Gerardo y sus queridos hijos Macario y Elisabeth Angulo Rendón. A la hora acordada ya se veía llegar a los invitados al lugar con regalo en mano y dispuestos a gozar de una inolvidable velada. Rica comida, refrescantes bebidas y postres se ofrecieron a los presentes de parte del anfitrión, quien se mostró súper emocionado y contento por tener reunidos a sus familiares y amistades allegadas en ese día tan especial en su vida, en el que recibió felicitaciones y bonitos regalos. Foto, Matías Rodríguez, el debate en esta nota. Foto, Matías Rodríguez, el debate en esta nota. Foto, Matías Rodríguez, el debate en esta nota. Ret Jobs, Matías Rodríguez, el debate en esta nota.